Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias Yolanda, Jorge Eduardo por aceptar esa invitación, esa imposición mía. Yo lo que quería era tratar de hacer algo que ya hemos hecho en otras oportunidades, que es hablar de libros, a veces los tres juntos y a veces por separado. En el relato, en el cuento en el que estamos de acuerdo, Espinosa y yo, que es definitivamente una obra maestra y así lo encontrarán ustedes quienes no han leído el libro. Canciones para el incendio, que le da el nombre al libro, es una pieza única, a mí hacía mucho tiempo no me pasaba eso con una lectura, que quede uno realmente… Muchas gracias. ¡Wow! ¿Cómo se hizo esto? Y realmente yo diría que tiene… Yo también me lo pregunto. Es decir, la estructura narrativa es una pieza de filigrana, absolutamente una pieza de filigrana, pero para el lector es profundamente sencillo de leer, es decir, no pasa lo que pasa a veces con algunos autores que son maravillosos, pero que uno tiene que devolverse. ¿Cómo fue? ¿Yo de dónde venía? El libro se lee, el cuento se lee completamente de manera simple y sencilla y uno va descubriendo que está hecho con un montón de puntadas, que al final uno dice, ¿cómo se hizo esto? Yo empecé a leer literatura con cierta seriedad y empecé a tratar de escribirla, admirando muchísimo a ciertos escritores o cierta forma de entender la literatura que consistía en tomar una historia relativamente simple y escribirla de la manera más compleja posible, que esto es, por ejemplo, el Ulises de Joyce. Y con el tiempo he hecho el recorrido hasta el polo opuesto. Ahora lo que me interesa es una historia de superficie absolutamente límpida y transparente y de fondo turbio. Hay historias de superficie turbia y de fondo muy transparente, el fondo es sencillo y la superficie, la lectura, lo que leemos, es muy complicado. A mí me gustan más las que son complicadas en el fondo, pero que por encima son absolutamente transparentes, seductoras, que es una manera de respeto con el lector, tratar de seducirlo en lugar de estar empujándolo hacia atrás todo el tiempo. Un escritor que admiro mucho, Juan Cuitizó, lo decía, la dificultad es la cortesía del autor con el lector. Yo no creo. Yo creo que hay otras cortesías más duraderas, más valiosas para mí, que son las de esas historias a las que… historias a cuyo final nunca llegamos, historias que son inagotables, historias que admiten distintas interpretaciones y que nos abren una ventana hacia una naturaleza humana muy compleja, pero historias cuya lectura es un ejercicio de compañía, de amabilidad, de seducción de parte del escritor. Y eso es lo que pasa con Canciones para el Incendio. Es un cuento con el que yo podría, creo, haber escrito una novela o dos, pero lo que me interesaba capturar, la emoción que me interesaba capturar, las preguntas que quería presentarles a los lectores, exigían la forma del cuento, exigían una levedad de esos relatos que logran un poco levantar el vuelo, pero que están llevando cosas de mucho calado y mucha importancia. eso es lo que traté de hacer. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!